Buenos días, en los últimos días se han publicado varias encuestas, en todas aparece el PRI en tercer lugar, de hecho más cerca del cuarto lugar ya de Margarita Zavala que del segundo lugar. El PRI está en su mínimo histórico, está por debajo de los 15 puntos. En este momento, en las elecciones para el Senado de la República, perderían el 90% de los estados del país y tendría la representación más baja en toda su historia aquí, en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. En las nueve gubernaturas que están en disputa prácticamente las tiene todas perdidas, solo en una o dos está en competencia en segundo lugar y en las demás está en tercer lugar o muy fuera de la disputa. Eso los ha llevado desesperadamente a plagiarnos nuestra iniciativa del fuero, quieren quedar bien con la gente, quieren presumir una iniciativa que han frenado durante años aquí, pero para nosotros eso es una buena noticia. Que el PRI hoy venga a presentar la iniciativa del fuero nos da una esperanza de que en este mes que queda de sesiones, en estas semanas que tenemos todavía para seguir trabajando y que nosotros hemos denunciado, que en lugar de venir a trabajar muchos diputados están haciendo campaña, están buscando ya el siguiente cargo sin haber dado resultados en este. Están haciendo campaña para ser senadores, para ser alcaldes, para hacer otra cosa, para seguir teniendo fuero. Y todavía no han cumplido con lo que la ciudadanía les mandató, les exigió cuando los nombró, cuando los escogió para representarlos, cuando los escogió como sus empleados, como representantes de la nación aquí en esta Cámara de Diputados. Hoy el PRI presenta como propia nuestra iniciativa del fuero. La buena noticia es que eso nos da la posibilidad de que en la Comisión de Puntos Constitucionales la próxima semana la aprobemos y que en dos semanas más, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, aprobemos esta iniciativa por la que miles de mexicanos hemos luchado en los últimos años. Lo hicimos en Jalisco, fuimos la primera fuerza política que eliminó al fuero con la mayoría de movimientos ciudadanos en el Congreso de Jalisco. Lo hicimos en Nuevo León con Samuel García. Ya hemos estado luchando porque en todo el país suceda y hoy vamos a ser testigos de cómo el PRI le abre la puerta a que lo podamos hacer en todo México. Está la desesperación por perder esta elección, por tener la peor derrota electoral de su historia, que el PRI está dispuesto a plagiarnos la iniciativa. Enhorabuena porque eso significa que va a ser posible que se apruebe nuestra iniciativa para eliminar el fuero de todos los políticos, incluyendo al presidente de la República hasta el último de ellos. El fuero se convirtió en una licencia para robar, en una licencia para dirinquir, en un pasaporte a la impunidad. Por eso hoy vamos a luchar por ponerle fin a este privilegio y le damos la bienvenida a este plagio del PRI para eliminar el fuero en la clase política mexicana.